Se filtró información sobre la relación de Gerard Pique y Chia Martí, el jugador la habría engañado con una abogada. Gerard Pique y Shakira protagonizaron por lejos la separación más rutilante de todo el 2022. El exfutbolista del FC Barcelona y la cantante oriunda de Barranquilla, luego de más de una década de relación y dos hijos, terminaron producto de que él le habría sido infiel con Clara Chia Martí, quien actualmente es su novia. Mucho se dijo luego de la separación e incluso Shakira publicó una serie de canciones con claros mensajes contra el padre de sus dos pequeños. De hecho, hace poco más de una semana fue la protagonista de la sesión número 53 junto al productor musical Bizarrap y le lanzó dardos a su ex amante. Ahora, los focos mediáticos le apuntan al empresario debido a que según Jordi Martin, el periodista de espectáculos español, le habría sido infiel a Clara Chia con la abogada Julia Poigalli. Justamente, fue Jordi quien consiguió la primera imagen de Pique con Martí hace algunos meses. A través de sus redes sociales personales, el periodista español aseguró que Gerard tuvo una relación paralela con Poigalli. Comillas la conoces, Gerard luego, no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti. Escribió en las historias de Instagram y compartió el perfil de la doctora. Hasta el momento, la nueva infidelidad no fue desmentida ni confirmada por ninguno de los involucrados. No obstante, muchos seguidores de los protagonistas se preguntaron quién era Julia Poigalli. Ella es una joven abogada oriunda de Barcelona, tiene un máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance y le gusta viajar mucho. Esto último pudo ser percibido al ver su perfil de Instagram que incluía muchas fotografías alrededor del globo. Sin embargo, la joven decidió poner su cuenta en privado rápidamente, aunque acumuló más de 25,000 seguidores en cuestión de horas.